En este día en que realizamos el EDAP, el encuentro de los agentes pastorales con el cual comenzamos nuestro año pastoral, hemos venido a nuestra casa de Chacahuín para inaugurar y bendecir este punto verde, es decir, este lugar en el cual se recogen todos esos residuos que vamos generando en el día a día para reciclar. Todos estos productos son llevados a empresas que se especializan en esa tarea. Y esto realmente es algo importante. El mundo necesita reciclar, el mundo necesita reducir el consumo, el mundo necesita reutilizar tantas cosas que las podemos volver a usar o compartir y a veces las tenemos guardadas en un rincón o peor, las guardamos. Por eso es un momento significativo y con esta pequeña presentación también es una invitación a que usted en su parroquia, en su colegio, en su comunidad, donde quiera que esté, puedan también organizarse para tener este punto verde. Es una manera de colaborar con el cuidado del medio ambiente y con esta cruzada que el Papa Francisco comenzó con laudato si. Que Dios les bendiga y que tengamos un año pastoral lleno de bendiciones.